Las calles de Santiago fueron sembradas ayer por publicaciones como esta. Ahí habría que preguntarse quién las paga, dónde se imprime, cuáles son las empresas que se prestan para que se atente contra la vida nacional, contra el gobierno, contra el país. Tienen ocho medidas para arrocar al gobierno. Con esa impudicia se está actuando. Este gabinete tiene que terminar con el paro fascista de los transportistas, con la decisión del que manejará implacablemente la ley. Y sabiendo además que cuenta con la solidaridad de la inmensa mayoría de los chilenos, que quiere evitar por todos los medios la guerra civil de nuestra Pache. ¡Gracias!